Marcos Monte, esta es tu canción Yo sé que muchas veces, tu mente no comprende Tu corazón se duele cansado de llorar Buscas una salida, sentido a tu vida Más todo pareciera derrumbar, quieres escapar Ven, te estoy llamando, te amo Quiero consolarte, sanar tu dolor Descansa en mis brazos, me estoy esperando Quiero darte vida, darte mi amor Música Como me gusta Una caricia para el alma es tu presencia en mi vida Música No se compara con ninguna otra cosa mi vida Música Nada me llena como el amor que das Nadie comprende como es mi caminar Es una locura para el que se pierda este amor Que siento por ti Enamorado desde que sentí aquella vez tus caricias Música Mi corazón ahora depende de ti El sentido a mi vida Música Prometo que siempre te seguiré Y mi vida entera te daré No existe amor en el mundo como el que Me enseñaste ayer Me enseñaste ayer Música 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 Cuando las cosas no van bien Música Cuando el dolor se echa a tu alma Clama a Cristo te diré Solo el puede darte calma Y cada clamor que sale de ti Enloque en su morada Enloque en su morada En tu suelo Él te dará Y enjugará cada lágrima Música 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 Alba no deliré dentro de mí Espera en Dios porque aún ella le aparezca Alba no te torres dentro de mí Él es mi pronto auxilio Él es mi pronto auxilio En la tribulación Él es mi ayudador Música 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 Existen palabras que pueden expresar lo que siento por ti Cuando mi alma Cuando mi alma Comienza a cantar Siente que conmigo estás Y mi corazón Siempre gritará Que tú Eres mi Dios Y mi canción Y mi canción Siempre te dará La gloria Honra y honor Música 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 Desde Olmos La Plata Para todo el país Paraguay Chile Allá vamos Música Música Existen palabras que puedan expresar lo que siento por ti Cuando mi alma comienza a cantar siente que conmigo estás Música Y mi corazón Y mi corazón Siempre gritará Que tú Eres mi Dios Y mi canción Siempre te dará La gloria Honra y honor Música Anda Eres mi Dios Y mi corazón Música 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 Adiós.